Chan, 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 boomis, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso Dego Boomisito está en el video más épico de Bendy and the Ink Machine Porque hoy vamos a descubrir todos los secretos de Sammy Lawrence en el capítulo número 2 con los hacks que Dego ha descargado Y es que ahora no se me va a escapar nada, cuando veamos a Sammy Lawrence desde lejos me voy a acercar con el hack, ¿verdad? Y vamos a ir muy rápido a verlo, vamos a ver la sombra de si es realmente de Sammy Lawrence o de Bendy Y vamos a verlo todo con este hack y quiero mínimo 15.000 likes para más Bendy and the Ink Machine, más secretos, más hacks y más suculenticidades Ya les sé que estoy diciendo, así que muchos likes, boomis, para comenzar le vamos a dar a play y en el capítulo número 2 vamos a comenzar Así que chicos, van a ver todo el hack que Dego acaba de descargar, voy a ir a la velocidad de la luz, me voy a teletransportar para ver los nuevos secretos Muy bien, acabo de despertar, ya tenemos el hack activado, como pueden ver vamos a la velocidad de la luz y ahora también tengo que activar la velocidad de la tinta Ok, perfecto, cuando esté caminando en tinta también voy a ir rápido porque esa es la idea, poder ver a Sammy Lawrence ahora en el comienzo No queda nada chicos, ahora se va a caer la madera y espero que dejen su like ahora, boomis Espero que dejen su like ahora mismo, vamos a ver en esta zona, en esta zona vamos a pasar y va a avanzar Sammy Lawrence con Bendy, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver rápidamente ¿Qué va a pasar chicos? Va a pasar por este portal, ¿no es cierto? Sabemos que yo, mi teoría era que Sammy Lawrence avanzaba por aquí y se teletransportaba con este ritual satánico, ¿no es cierto? Pasaba con un Bendy y se teletransportaba hacia otra zona, vamos a ver si eso es real chicos, lo vamos a comprobar en 3, 2 y 1, vamos allá, a la velocidad de la luz Oh my gosh, aquí está Sammy Lawrence, atentos, atentos, está avanzando, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? Ha desaparecido, ha desaparecido así como así chicos, o sea, eso es lo que sucede, se teletransporta porque no le veo otra explicación a eso, simplemente camina por aquí y si avanza se teletransporta yo creo a la zona de por acá o a otro de estos círculos demoníacos de Bendy Que no sé dónde hay otro, en teoría está este y el de allá, así que podría ser ese tipo de teletransportación, no estoy muy seguro chicos, pero ahora lo vimos, o sea, simplemente desaparece porque se teletransporta o porque desaparece No creo que sea simplemente por desaparecer o que sea así raro, sino que debe tener la explicación del teletransporte Estoy loco, estoy pensando estupideces chicos, por favor, déjenme su opinión en los comentarios, ahora voy a ir a la otra zona donde está Sammy Lawrence chicos Clica el primer botón, clica el segundo botón, perfecto, tercer botón y ya lo tenemos, ábrete puerta por favor, ábrete rápido puerta, necesito hacer esto a la velocidad de la luz, ¿por qué te demoras puerta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, adiós, ya he peleado como mil veces con estos monstruos, uno, dos, muere, adiós, te tengo, ahhh, ok, ok, hemos acabado, hemos acabado y ya comenzamos con la canción suculenta de Bendy Vamos a revisar igual a Sammy Lawrence cuando se pone acá arriba, ¿no es cierto? A ver, voy a poner la teletransportación Ok, miren, estamos en esta parte de arriba, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿hay algo aquí? ¿hay algo? ¿hay algo? Boomis, no había entrado aquí, miren, esto está oscuro, pero ¿de verdad? ¿qué rayos? Miren, aquí están todos los Bendy's que supongo que son los que después se ponen allá cuando nos equivocamos, ¿no es cierto? Que esto se repleta de Bendy's y aquí es donde aparece Sammy Lawrence después, que lo vamos a revisar, vamos a estar al lado de Sammy Lawrence prácticamente Y ahora quiero traspasar por esta zona, a ver si es que podemos, chicos, a ver, quiero traspasar por acá, avanza Dego Ok, acabo de bajar, ¿hay escaleras? ¿qué onda? ¿hay escaleras hacia acá? Miren, está todo sellado aquí y podemos seguir bajando, pero, a ver, si esto me lo permite, por favor No, o sea, no es como mucho, simplemente es esto, pensé que iba a estar el hack de Bendy, o sea, el wandering is async Pero no lo veo, o sea, no entiendo qué pasa aquí, como algo sellado y donde no ocultan nada Pero yo creo que en un futuro van a poner algo ahí dentro Muy bien, aquí encontramos la llave suculenta y vamos a tocar los instrumentos de Sammy Lawrence a la velocidad de la luz A ver, ¿cuáles son los instrumentos? Banjo, piano, piano, vas Banjo, piano, piano, vas Banjo, banjo, piano, vas Banjo, piano, 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 vas Eh, ¿dónde está el vas? ¿Es este? ¿Ok? Creo que está bien, sí, lo hicimos de nuevo, siempre lo hago en la primera, soy el puto amo Y ahora es cuando aparece Sammy Lawrence, miren, ahora está Bendy, después va a aparecer Sammy Lawrence y vamos a investigar todo eso, chicos Atentos, atentos ¡Ah! La, 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 la Ahí está Sammy Lawrence, está Sammy Lawrence arriba, chicos, aparecen los monstruos, los vamos a matar primero Para poder investigar este secreto, espérate, espérate, maldito monstruo de tinta ¿Es el último? Creo que es el último, ¿o no? No, quedan estos dos, siempre me faltan estos dos de acá Perfecto, ya los hemos matado Y ahora vamos a investigar qué pasa con este Sammy Lawrence A ver, eh, hazlo bien, dedito, hazlo bien con el hack ¡Hola, Sammy Lawrence! Estoy al lado tuyo y me sigue, me mira A ver, ¿qué pasa si me pongo detrás de él? Porque todavía me sigue mirando Me mira hacia cualquier zona donde yo estoy Y se ve bastante musculado ahora, eh, nuestro hermoso Sammy Lawrence Y me mira hacia arriba también O sea, mira hacia todas las zonas A ver, voy a entrar aquí Voy a entrar, chicos, por favor Ok, acabo de entrar No, aquí no me ve, ya no me ve hacia atrás ¿Qué pasa? ¿Sammy Lawrence, chicos? Estoy al lado de Sammy Lawrence ¿Qué rayos? ¿A dónde estoy ahora? ¿A dónde estoy ahora, Bumi? Ah, estoy al otro lado Pero ¿por qué no me deja avanzar hacia esa zona? Aunque tenga el hack, Bumi ¿Qué pedo? A ver, chicos A ver, a ver, a ver Ok, ahora sí estoy dentro Pero miren, a este recuadro como que no me deja entrar Bueno, ahí pude entrar Ahora estoy atrás de Sammy Lawrence Pero no puedo bajar O sea, si bajo, me saca de aquí, de esta zona Sammy Lawrence Bueno, miren ¿Qué pedo? Vamos, Sammy Áblame, háblame, por favor Hermoso Estoy al lado tuyo, Sammy Bueno, ha estado interesante verlo aquí arriba Porque, bueno, se veía que es casi imposible Llegar a Sammy Lawrence Pero con el hack todo es posible Dego hace todo posible con los hacks Y ahora vamos a intentar encontrar a Sammy Lawrence En la zona de la... Donde estaba la sombra, ¿verdad? Después vamos a ver cuando él nos tiene amarrados Y vamos a ver si podemos ver a Sammy Lawrence peleando con Bendy O algo así, ¿no? En que se sale de la habitación Vamos a revisarlo absolutamente todo, chicos Así que ahora, en teoría Ah, tengo que bajar donde está el topo Y ahora, incluso ahora puedo ver al Sammy Lawrence Que me va a estar vigilando, Bumi Vamos a matar a ese monstruo demoníaco Está por aquí, en teoría Miren, aquí está la sombra Vamos ahora a teletransportarnos dentro, Bumi Si es que podemos A ver, chicos Vamos a ponernos dentro Ok, 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 ok Ojo, ojo Esto es... Es imposible llegar aquí Es imposible llegar aquí Vamos a avanzar Si es que esto me deja... Ok, perfecto No me deja avanzar Ok, sí Es Sammy Lawrence, ¿o no? Es Sammy Lawrence ¿Y qué hace aquí, Bumi? ¿Qué rayos hace aquí Sammy Lawrence? ¿Y dónde es esto? Es otra zona Otra zona oculta Claro Parte del alcantarillado Y lo ponen aquí Para hacer la sombra Yo pensaba que podía... Claro, porque tenía como una forma Entre Bendy Por la máscara Y Sammy Lawrence Pero definitivamente era Sammy Lawrence Y estaba aquí esperándonos O sea, se teletransporta Porque antes estaba allá arriba Y ahora aparece Místicamente aquí abajo, Bumi Wow, pero qué hermoso Que es Sammy Lawrence Lo pudimos encontrar De manera misteriosa Y suculenta En este... Como túnel, ¿no es cierto? Es como un túnel Mitad charco De agua O sea, creo que aquí Traspasaba... Se abría en algún momento Y pasaba el agua La tinta O no lo sé Como alcantarillado Parte del alcantarillado Puede ser posible En teoría No estoy muy seguro ¿Lo puedo golpear? No me deja golpear a Sammy... Ok, sí ¿Lo puedo golpear? ¿Le puedo pegar, chicos? ¿Puedo golpear a Sammy Lawrence En la cabeza? No, no me deja golpearlo No me deja golpearlo Al parecer Estoy encima de Sammy Lawrence Lo puedo traspasar A ver, espérate ¿Puedo bajar aquí normalmente? ¡Estoy aquí caminando, chicos! ¿Lo puedo golpear? No, lo puedo... Lo traspaso ¿Por qué lo traspaso? Creo que es un holograma De Sammy Lawrence En teoría No está el modelo en 3D Aquí personalmente Sino que se ve como... Que se... Que lo traspaso ¡Qué raro, chicos! ¡Qué raro! Pero bueno Esa era todo lo que quería ver De Sammy Lawrence Ahora vamos a revisar Cuando nos amarra Así que voy a avanzar, chicos Bien, le damos click Y lo atropellamos Perfecto Atropellamos Lo golpeamos con la caja gigante Ok, al fin tenemos este objeto Y ahora vamos a sacar El nuevo final Viendo a Sammy Lawrence Como lo mata Bendy Eso sería épico de ver Por favor Ojalá que esté hecho Esa animación De donde Sammy Lawrence se pone a gritar Y todo eso A ver con el hack Si puedo entrar A la habitación de Bendy Le damos click Y ahora simplemente Tenemos que activar La parte de por acá Me siento un... Maestro del hack Del hackismo ¿No es cierto? Vamos a darle click Y ahora comenzamos, chicos A ver si en la cinemática Podemos traspasar A ver, aquí es donde me golpea ¿Verdad? No puedo salir de la cinemática Ah, si puedo salir de la cinemática ¿Qué pedo? Miren Me puedo teletransportar Ahí mismo en la cinemática Ahí me está hablando No, no Aquí ya no me puedo mover Chicos No, no No puedo salir de aquí No me deja salir De la cinemática Boomies ¿Qué pedo? Pues está activado El hack No me deja Boomies ¿Qué puedo hacer entonces? Atentos Yo creo que cuando se va ¿Puedo salir de aquí? No, es que no lo podría ver entonces Ahí es cuando deja el hacha No puedo salir de la animación ¿Están seguros, boomies? ¿Y están completamente seguros? WTF, espérate ¡Sí pude! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Puedo ver cómo me regaña Samy Laones? ¿Puedo tomar esto? ¿No lo puedo tomar? ¡Ay, no, no, no! No puedo tomar el objeto ¡Me va a matar, chicos! No, me va a matar el monstruo Me va a matar el monstruo Y está hablando aquí Samy Laones Pero ya saqué a los otros No, estoy arruinando todo, chicos Estoy arruinando todo Que no me maten, por favor Que no me maten Que no me maten ahora No, 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 no No, no me maten, putos monstruos No, 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 no No, no, no Putos, 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 putos ¡Déjenme en paz! No, me acaban de matar Me acaban de matar ¿Y dónde voy a aparecer? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Acabo de buggear todo Se me acaba de buggear todo, chicos No me lo puedo creer Ay, Bumis ¡Qué onda! Nos vamos de nuevo Ahora es cuando me va a golpear Samy Laones Perfecto Y puedo salir de la cinemática Pero voy a tener mucho cuidado Con los monstruos de tincha Para que obviamente no me ataquen Y no me vuelvan a matar Tuve que resetear todo O sea, empezar de nuevo Aquí es donde aparece Samy Laones Voy entonces Creo que tengo que utilizar Otro botón del hack Que no había visto, Bumis Ok Con este botón Perfecto Con este botón Con este botón Pero, botón Ok No le puedo quitarle el arma Porque todavía obviamente la tiene Pero sí podemos observarlo Y podemos verlo Puedo saltar incluso Miren He salido antes De esta zona Donde me tenía atado Samy Laones ¿Puedo tomar el hack, chicos? ¡Sí puedo tomar el hack ahora! Ok, ahora sí puedo matar a los monstruos ¡Le puedo golpear a Samy! ¡Puedo golpearlo! ¿Qué pedo? Golpeémoslo ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué acabo de hacer? Está todo re buggeado Lo logré Lo he conseguido O sea, ¿se puede salir realmente De las animaciones? ¡Sí se puede! Yo no tenía idea, Bumis Ok Hay muchas cosas que podemos hacer En Bendy and the Machine Con este hack Y ahora vamos a ver Si es que Samy Laones Lo mata a Bendy realmente Lo vamos a seguir Y vamos a ver Hacia dónde Se dirige Atentos Ahora me está haciendo dormir Puto Samy Laones Lo puedo golpear Sí, lo puedo golpear, chicos Lo puedo golpear en la cabeza Le hago herida ¿O no? Sí, porque ahora No lo puedo traspasar Ahora está físicamente aquí Golpealo 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 en la cara Golpealo No me lo puedo creer, chicos Y me sigue regañando Puto Samy Laones Ok Se está yendo Lo vamos a seguir Lo malo es que No me puedo mover bien La cara Espérate Espérate, chicos Lo acabo de seguir Lo acabo de seguir aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aquí es donde se queda Samy Laones? No me lo puedo creer Pero espérate Es que esto Esto está muy buggeado Está demasiado buggeado Samy Laones Se queda simplemente aquí Atentos Vamos a escuchar el audio Donde muere En teoría Samy Laones Escúchame a Bendy Sal de la oscuridad Escúchame a ofrenda Y aquí se queda Debería venir Bendy Y matarlo Ok Y esta puerta ya se cerró O sea, no se puede cerrar No pasa nada Dice Mantente atrás Y grita Como que aquí lo está matando Bendy a Samy Laones Pero a Samy Laones No le pasa nada Escapa de Bendy Claro Pero yo me acabo de quedar Encerrado No puedo salir de aquí Chicos Pero miren Ahora sí Puedo mirar para todas partes Y quedé encerrado Con Samy Laones Pero bueno En este video Pudimos ver Absolutamente Todas las facetas En donde estaba Samy Laones Escondido No es cierto En la sombra En la parte de arriba Lo pudimos ver aquí O sea, básicamente Podemos ver todo Incluso en el próximo capítulo Número 3 En el 4 Podemos ir al final La escena del final Ver todo desde distintos ángulos Y espero que vayan dejando su like Y que me sigan en todas mis redes sociales Boomies Y me dejen cualquier comentario Aquí abajito De lo que quieren para un próximo video No es cierto Con los hacks y todo eso Así que nos vemos chicos En el próximo video ¡Suscríbete!